Cálculo 21. Matemáticas para Administración y Economía. Décima edición. De los autores Haussler y Paul. Ejercicio 0.5. Sobre erradicación y potenciación. En el video muestro la forma de resolver los problemas del 59 al 68. En los problemas del 59 al 68, racionalice los denominadores. Entonces, racionalizar los denominadores significa que no aparezcan raíces en los denominadores. O lo que es lo mismo, que no aparezcan potencias con exponentes fraccionarios. En el ejercicio 59 nos dan 3 sobre raíz de 7. Aquí hay una raíz en el denominador. Vamos a racionalizar. Simplemente multiplicamos abajo por raíz de 7 y lo mismo arriba. Esto es, estamos multiplicando toda la fracción por 1. Y esto es válido en matemáticas. Cualquier cantidad se puede multiplicar por 1. Y el valor de la cantidad no se altera. ¿Por qué hacemos esto? Porque raíz de 7 por raíz de 7 es igual a raíz de 7 al cuadrado. Y raíz de 7 al cuadrado es igual a 7. Porque yo cancelo este 2 con el índice de la raíz. Aquí se supone que el índice de la raíz es 2. Entonces me queda 7. 3 raíz de 7 sobre 7 es la forma racionalizada y equivalente de la fracción original. Ejercicio 60. En este ejercicio nos dan 5 sobre raíz cúbica de 9. Vamos a escribir esta raíz en la forma de potencia. Esto es 9 a la 1 tercio. Nosotros necesitamos racionalizar el denominador. Esto es que abajo nos aparezca una potencia pero con exponente entero, no fraccionario. Este 3 indica la raíz de 9, o sea, la raíz cúbica. ¿Cuánto hay que sumarle a un tercio para que me dé un entero? Pues hay que sumarle 2 tercios. Porque un tercio más 2 tercios da 3 tercios, que es 1. Entonces multiplicamos por 9 a la 2 tercios. Recordemos que al multiplicar potencias de la misma base se escribe la base común y se suman los exponentes. Aquí arriba también multiplicamos por 9 a la 2 tercios. Esto es lo mismo que otra forma de escribir 1. Bueno, entonces aquí nos va a quedar 5. Vamos a escribir esto en raíz, o sea, raíz cúbica de 9 al cuadrado. 9 al cuadrado es 81. Y aquí 9 a la 1 tercio más 2 tercios. Esto es lo que da 1, porque un tercio más 2 tercios da 3 tercios. Y eso es 1. 81 es lo mismo que 3 a la 4. 3 por 3 es 9, por 3 es 27, por 3 es 81. Y 3 a la 4 se puede describir como 3 a la 3 por 3. Aquí queda 9 a la 1, que es 9. ¿Por qué escribo yo esto así? Porque yo puedo sacar potencias donde el exponente sea múltiplo del índice de la raíz. Porque yo saco potencias de una raíz dividiendo el exponente entre el índice. Entonces esto queda igual a 5 y saco el 3. O sea, 5 por 3 raíz cúbica de lo que no salió. Lo que no salió fue el 3. 3 a la 1 sobre 9. Ahora simplifico cancelando este 3 y sacándole tercera abajo al denominador. Esto me queda igual a 5 por raíz cúbica de 3. Y todo esto partido entre 3. Y esta es la forma racionalizada y simplificada de esta fracción original. Ahora vamos a hacer el ejercicio 61. Allí nos dan 4 sobre... Perdón, si 4 sobre raíz de 2x. Aquí simplemente hay que multiplicar esta raíz por sí misma para que nos dé la raíz al cuadrado. Y después se va a cancelar el índice con el exponente. Y se racionaliza. Cuando nosotros multiplicamos abajo por una cantidad también lo tenemos que hacer arriba para que se anulen. Queda 4 raíz de 2x sobre raíz de 2x por raíz de 2x da raíz de 2x al cuadrado. 2x al cuadrado. Luego cancelaríamos el exponente con el índice de la raíz. Bueno, ¿y esto por qué es así? Pues vamos a mostrarlo aquí de forma clara. Porque yo puedo expresar esto en forma de potencia. Entonces me queda 2x a la 1 medio. Yo tomo todo el 2x como si estuviera elevado a la 1. Y una raíz se expresa en forma de potencia si yo divido el exponente entre el índice de la raíz. Y todo esto va a quedar elevado al cuadrado. Arriba me queda 4 raíz de 2x sobre... Ahora, cuando yo tengo una potencia, aquí tengo 2x, esto elevado a la 1 medio. Lo tomo como una potencia. Elevado a un exponente, yo escribo la base y multiplico los exponentes entre sí. 1 medio por 2 da 1. Entonces queda 2x a la 1. Esto es 2x. Entonces yo puedo pasar de aquí a aquí. Cancelando el índice de la raíz con el exponente. Ahora simplemente simplifico. 4 dividido 2 da 2. Entonces queda 2 raíz de 2x. Y esto partido entre x. Y esta es la forma racionalizada y equivalente de esta fracción original. Ejercicio 62. O problema 62. 2y dividido entre raíz cuadrada de 2y. Aquí se hace de forma similar. Claro, y aquí también... Bueno, vamos a hacerlo de la misma manera. Esto es igual a y. Sobre raíz de 2y. Por... Multipliquemos por la raíz del denominador. Para que después nos quede elevada al cuadrado. Y también aquí multiplicamos por esto. Aquí nos va a quedar y. Raíz de 2y. Sobre esto al cuadrado. Dado 2y. Y cancelamos esta y con esta y. Y nos queda raíz de 2y. Sobre 2. Y ahí termina el ejercicio. 63. En el ejercicio 63 tenemos 1 sobre raíz cúbica de 3x. Aquí hay que multiplicar. Recordemos que yo ya he hecho un ejercicio similar. Por esto pero elevado a la 2 tercios. Vamos a hacerlo como yo lo hice ahora. Para ir cogiendo. Habilidad. Y después ya lo hacemos directamente. Entonces esto lo expresamos en forma de potencia. Queda 3x. A la 1 tercio. Entonces hay que multiplicar por 3x. A la 2 tercios. Porque quedan con la misma base. Y al multiplicar. Se escribe la base común. Y se suman los exponentes. Y 1 tercio. Escribamos esto ya en forma de raíz. De raíz cúbica. Y 1 tercio más 2 tercios es igual a 1. Bueno aquí. Y elevado al cuadrado. Sobre. 3x. Y ya a la 1. Porque 1 tercio más 2 tercios da 3 tercios. Y eso es igual a 1. Aquí podemos escribir. Raíz cúbica. Este 2. Afecta tanto al 3. Como a la x. Y 3 al cuadrado es 9. Queda 9. x al cuadrado. Y todo esto sobre 3x. Ahí termina el ejercicio. 64. En el 64 tenemos 4. Sobre 3. Raíz cúbica. De x al cuadrado. Este es un poquito distinto al anterior. Porque aquí ya. La cantidad solarical está elevada a la 2. Pues hacemos eso primero en forma de potencia. Queda 3x a la 2 tercios. Ahora hay que multiplicar por x a la 1 tercio. Porque 2 tercios más 1 tercio da 3 tercios. Que es 1. Arriba también multiplicamos por x a la 1 tercio. Esto me queda. Y de una vez escribo la x. Y de una vez escribo la x como metida dentro de la raíz. Entonces queda 4 raíz cúbica de x sobre 3x. Voy a mostrar esto. Voy a mostrar esto. X a la 2 tercios. Más 1 tercio. Aquí volvemos a escribir lo mismo. 4 raíz cúbica de x. Sobre 3. 2 tercios más 1 tercio. 3 tercios. 3 tercios es 1. Entonces queda sobre 3x. Ahí termina el ejercicio. Ya no se hace nada más. 65. Tenemos raíz de 32. Sobre raíz cuadrada de 2. Aquí se podría hacer multiplicando. Tanto arriba como abajo por raíz de 2. Pero yo puedo expresar raíz de 32 como raíz de 16 por 2. Sobre raíz cuadrada de 2. Y esto es igual a raíz cuadrada de 16. A ver, acabo viendo. A raíz cuadrada de 16 por raíz cuadrada de 2. O sea, es una propiedad de las raíces. Que yo puedo multiplicar dos raíces con el mismo índice. Escribiendo las cantidades sobre radicales dentro de una misma raíz. Como está acá. Y también puedo pasar de aquí a aquí. Sobre raíz de 2. Ahora cancelo raíz de 2 con raíz de 2. Y raíz de 16 es igual a 4. O sea, raíz de 32 dividido raíz de 2 es igual a 4. Ejercicio 66. En el ejercicio 66 hay que trabajar de forma similar. Tenemos raíz de 18 sobre raíz de 2. Lo voy a hacer de la forma normal. O sea, de la forma estándar. La multiplicamos por raíz de 2 y arriba también. Y aquí va a quedar raíz de 18 por raíz de 2. Que es lo mismo que raíz de 18 por 2. Y raíz de 2 por raíz de 2 da raíz de 2 al cuadrado. Que es igual a 2. Esto aquí me da raíz de 36. Y la raíz cuadrada de 36 es 6. Porque 6 por 6 da 36. Y aquí hacemos el cociente y esto nos da 3. 67. En el ejercicio 67 nos dan raíz quinta de 2. Sobre raíz cuarta de a la 2b. Aquí no se tiene en cuenta la raíz del numerador. Simplemente hay que racionalizar ese denominador. Esto lo podemos escribir tal como está. Raíz quinta de 2. Sobre. Y ahora expresemos esto en forma de potencia. Yo esta cantidad subradical la voy a tomar toda como si estuviera la 1. Entonces después la saco de la raíz. Dividiendo el exponente entre el índice de la raíz. Sobre un cuarto. ¿Cuánto le falta un cuarto? O sea, ¿por cuánto tengo que yo sumar un cuarto? Para que me dé cuatro cuartos. Porque cuarto es uno. Le faltan tres cuartos. Entonces yo debo de multiplicar y dividir por una potencia que esté elevada a la tres cuartos. Y ahora pues queda así. A la tres cuartos. Porque yo al multiplicar estas dos. Escribo la base y sumo los exponentes. O sea, me va a quedar a la dos B elevado a la cuatro cuartos. Y eso es a la uno. Porque cuatro cuartos da uno. Bueno, aquí me va a quedar raíz quinta. Voy a expresar todo esto en raíces. Raíz quinta de dos por raíz cuarta. De A a la dos B. Y esto elevado a la tres. Sobre A a la dos B. Y esto es igual. Ahora las que tenemos aquí. Vamos a elevarlas a la tres. Entonces esto queda raíz quinta. De dos. Ahí hagamos ese bien ese dos. Tengo problemas para hacer el dos. Bueno, entonces ahora aquí queda raíz cuarta. Al elevar a la dos a la tres me da A a la seis. Porque multiplico los exponentes. Entonces queda A a la seis. B a la tres. Y abajo me queda A a la dos B. Y ahí termina el ejercicio. Ya no hay raíces en el denominador. ¿Qué es lo que se busca? Ejercicio sesenta y ocho. Escribamos aquí el ejercicio sesenta y ocho. Tenemos raíz cuadrada. Arriba de raíz cúbica de tres. Aquí podemos multiplicar. Por raíz cúbica. De tres al cuadrado. Y también arriba por raíz cúbica. De tres al cuadrado. ¿Por qué? Miremos que cuando yo multiplico estas dos raíces. Que son con el mismo índice. Yo las puedo introducir como factores. Dentro de una sola raíz. Con el índice común. De arriba me queda tal cual. Raíz de dos. Por. Raíz cúbica de tres al cuadrado. Da nueve. Igual. A raíz cuadrada de dos. Por. Raíz cúbica de nueve. Sobre. Aquí tengo. Tres por tres al cuadrado. Da tres a la tres. O sea me da. Raíz cúbica de tres a la tres. Saco tres a la tres de la raíz. Dividiendo el exponente entre el índice. Arriba se escribe tal cual. Es que da raíz cuadrada de dos. Por. Raíz cúbica de nueve. Sobre tres. Y ahí termina el ejercicio. Ya está racionalizado el denominador.